Hola a todos, yo soy Luquín. Si estás viendo este video es porque ya sabes que se pueden instalar canales en tu dispositivo Roku que no están en la tienda de la plataforma, ya sea porque ofrecen contenido gratuito o porque simplemente no les da la gana ponerlos disponibles en tu región. Pero antes de instalar cualquier canal, debes aprender a activar el modo desarrollador y para eso es este video, para enseñarte cómo hacerlo. Quiero aprovechar para invitarte a suscribirte a mi canal. ¡Vamos con la intro! Para este video vas a necesitar de tu control oficial de Roku. Te advierto que no funciona con la aplicación móvil. Después, sitúate en la pantalla de inicio y ahora deberás sacar a relucir tus habilidades gamer, como si se tratase de las maquinitas o arcades. Toma tu control y presiona lo siguiente. Inicio, 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 arriba, arriba, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bueno, está bien, te lo voy a explicar con más calma. Primero debes presionar inicio tres veces, que es el botón de la casita. Luego vas a usar el pad de direcciones. Presiona los botones arriba dos veces, seguido de derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Haciéndolo ya mencionado, te va a aparecer una pantalla como esta, donde te mostrará una dirección IP y un nombre de usuario. Anótalos porque te van a servir más adelante. Luego selecciona la opción Habilitar el instalador, presionando OK en tu control. O si aparece en inglés, dirá Enable Installer and Restart. De cualquier forma lo voy a señalar con una flecha. Después se te preguntará si aceptas el acuerdo de licencia, donde deberás seleccionar la opción Acepto o I Agree. Después el asistente te pedirá una contraseña para el servidor de desarrollo, la cual debe ser sencilla para que no se te olvide. Y si al igual que yo no confías en tu memoria, anótala también, ya que la contraseña junto con la dirección IP y el nombre de usuario son importantes para el proceso de instalación de canales. Las vas a ocupar, créeme. Próximamente, te estaré enseñando cómo instalar algunos canales que me gustaron, con contenido 100% gratis y en vivo. Y es por eso que te enseñé a entrar en el modo desarrollo, porque para poderlos instalar necesitas activar este modo. Si el video te gustó, dale a like y suscríbete. Recuerda, yo soy Lukin, hasta la próxima.